¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que no le gustaba demasiado, yo era la intensa Pero en fin, la cosa es que Yo estaba demasiado enamorada de él Y me acuerdo que fuimos a casa de un tío mío Estábamos mi mamá, él y yo en la sala Yo estaba en una hamaca Yo estaba en una hamaca Nada, yo estaba ahí Todos estábamos hablando, nos estábamos riendo Y en una de esas risas pues me escapó Capaz y por eso es que más nunca Más nunca me habló, o sea como que De la nada ya no me quería, ya no estaba enamorada de mí Yo creo que Fui la culpable de eso ¿Te lanzas? ¿Por qué todo tiene que ver con pedos? Pedos, peos, como lo llamen en sus países Flatulencias, gases, ligeros ¿Te lanzas pedos delante de Andrés? Sí, obviamente Es normal O sea ya cuando vives con alguien Y tienes tanta confianza O sea tenemos seis años juntos Es normal que ese tipo de cosas pasen De hecho hasta puede ser chistoso Porque él lo hace, yo lo hago Y se vuelve un chiste interno Y es chistoso O sea ya cuando tienes tanto tiempo con alguien Es normal La verdad que eso es, o sea ¿Qué es lo más bizarro que has hecho Al estar sola en tu casa? Yo creo que lo más bizarro Que llegué a ser en algún momento de mi vida Y no fue ni aquí En México Ni viviendo en Venezuela Si no fue cuando vivía en Ecuador Que estaba sola Y vivía sola Lo más, no sé si bizarro Pero lo más asqueroso que hice Fue que no me bañé De verdad Como por cinco días Una cosa así No dejen de quererme Por estas cosas Que no sé qué les estoy diciendo Pero Sí, no sé O sea como que no me provocaba No quería Nadie me iba a visitar Nadie me iba a ir a oler Era como que ¿Qué importa si me baño o no? Y sí recuerdo que el último día Que me bañé O sea que decidí Que necesitaba bañarme Era porque en serio Ella olía horrible Esto creo que es demasiada información Voy a seguir a la segunda A la segunda A la otra pregunta ¿Cuáles han sido tus escenas Más incómodas? Y yo supongo que esto Tiene que ver con la televisión Y voy a decirles que nunca he hecho Ni grabado nada Que para mí sea incómodo Ni siquiera escenas Que he tenido que ser como de amor Ustedes me entienden Creo que lo más bizarro Así incómodo Que me ha pasado Fue que Fue aquí de hecho Y fue una vez Yendo a una Especie de audición Pero no Era como una lectura De lo que íbamos a hacer Al día siguiente en el casting Y recuerdo que O sea este hombre Que estaba con nosotras Fue súper Machista De verdad Ha sido la lectura Más misógena Que he tenido en mi vida O sea nunca me había pasado En la vida Algo como esto Y es que este hombre Ni siquiera estábamos haciendo Nada que tuviera que ver Con el día siguiente Y solo nos ponía Que sí A mostrarle los dientes Porque él quería Dientes perfectos Al día siguiente Dijo como que Tienen que llevar A traje de baño Porque como están sus cuerpos Miren que a X persona No le gusta Ni la celulitis Ni las estrias Y yo así de Amigo Entonces no No puedo ser mujer Porque todas las mujeres Tienen celulitis Tienen las estrias Es normal En fin Fue la cosa más horrible De la vida Obviamente nunca fue El casting Ni jamás Iría nada Que tenga que ver Con esta persona Pero sí creo Que es lo más incómodo Que me ha pasado Una día Y de verdad Yo estaba en shock No podía creer Lo que estaba sucediendo ¿Qué talla de sus 10 eres? Soy 34 Para serles muy honestas Soy 34A Porque yo no tengo Casi nada arriba Pero siempre Compré 34B Porque me parece Que es un poquito más cómodo Lo que pasa es que El 34B No lo lleno Para los que no saben Y no tienen idea El número O sea el 34 36 32 Es la espalda T soy 34 De espalda La talla más pequeña Creo que es 32 La A me queda Como demasiado ajustada Y la B me queda Demasiado grande O sea de que se hacen huecos Así Porque no tengo casi ¿Alguna vez Llegaste a pensar Que te habías quedado embarazada? Ay sí Yo voy a ser de verdad Súper honesta con ustedes Y esto es Yo sé que es un Asunto muy Muy íntimo Muy personal Pero el punto es que Yo siempre me he cuidado De todas las maneras Aunque la verdad es que Ahorita no estoy utilizando Pastillas anticonceptivas Porque me caen muy 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 mal Con eso no quiero decir Que ustedes no la usen Pero cuando digo Que me cae mal Es que me saca varices Trombosis Trombosis en las piernas Entonces me causan trombosis Me sacan X La cosa es que Yo no puedo tomar anticonceptivos Sino que Pues tengo que protegerme Como una sola cosa Pero antes Cuando este Este susto Así más horrible Me sucedió Yo estaba utilizando Igual las dos cosas Y yo siempre he tenido Como un trauma Y un miedo De quedar embarazada Así use Lo que use Yo siempre digo Pero puede haber una posibilidad Porque no sé Porque en mi mente En serio En serio Me da mucho miedo Porque es una responsabilidad Demasiado grande Que yo no me siento Todavía como preparada Para que suceda Obviamente si sucede Sucede Pero Pero si O sea En ese momento Cuando sucedió Pues tenía que si 19 años Y obviamente no quería Y mi miedo Fue porque Tenía dos meses Que no me venía Y yo me hacía pruebas Y pruebas Y pruebas E iba al ginecólogo Y el ginecólogo Me decía Pero es que puede Que no se note Este Tienes que hacer Estos exámenes No sé qué Al final no era eso Era un problema hormonal Que tenía Ustedes ya saben Que sufro de ovarios poliguísticos Y toda la cosa Y mi mamá Casi se muere Pero bueno Al final no fue Y no fue ¿Con qué youtuber Tendrías una relación? Y el canal de ellos Se llama Ok Baby Y me parece que Él es increíble Y es demasiado Un buen papá Es así de Ah me encanta Es emoción linda Es emoción bella Con sus hijos Es emoción buen papá Siempre está pendiente de ellos Como que es su vida Literal gira en torno A sus hijos Y me parece que Si estuviera con alguien Estaría con él Porque me parece que Es impecable Y me encanta ¿Le has roto el corazón A alguien alguna vez? Cuando tenía Como 15 años La verdad es que Todas mis cosas Han pasado como Entre los 15 y 16 Que es como la etapa Más vergonzosa De todo el mundo Porque todos estamos Super hormonales Y cambiamos Demasiado siempre Sí Sí le llegué a romper El corazón a muchas Gente La verdad Oh Sí Sí lo hice ¿Qué haces Cuando te dan ganas De ir a Por favor lean abajo Una pregunta En público Este Lo hago Lo hago ya O sea Yo nunca he tenido pena Con eso Y eso es algo que Siempre hablo con Andrés Andrés Como que no Yo solo lo puedo hacer En mi casa O sea Si yo tengo ganas Y en serio Yo no voy a aguantar De verdad O sea Yo voy a ir a un baño público Voy a hacer lo que tenga que hacer Y me voy Y ya Aparte nadie me conoce Nadie sabe que eso Yo entro Me voy Paso como si nada Pues yo lo hago ¿Te has querido sacar un mago en público? Pues Claro Somos humanos Y siento que esto a todos nos pasa Que hay algo atravesado ahí Y uno como que empieza a soplar Empieza a hacer cosas Y movimientos extraños Porque es lo normal Esto sucede Obviamente sí ¿Has perdonado alguna infidelidad? Por suerte Ninguno de mis ex novios Han sido infiel Ni nadie De las personas Con las que he estado Ha sido infiel Entonces Gracias a Dios No ¿Tienes algún fetiche? Yo no tengo fetiche Pero puedo decir Que sí tendría Como alguna fantasía Y creo que me encantan Los hombres súper dominantes Tipo Khaleesi Y Carl Drogo Creo que se llama O Carl Drogo Pero algo así O sea me encantan Los hombres que son súper dominantes Obviamente solo por una fantasía No me gustan Así no bien real ¿Qué es lo más vergonzoso Que te ha sucedido en público? Creo que recientemente me pasó algo Para mí Sonará súper estúpido Pero sí es súper vergonzoso Y me pasó muy recientemente Y fui a un evento En donde me compré Una chaqueta súper linda Nada más para ir a ese evento Y tenía la etiqueta aquí atrás Y eso me dio demasiada pena Porque O sea en estos eventos Como que la gente Súper como que Y yo ahí Con la chaqueta Y el precio ahí pegado O sea no me había dado cuenta Que Y me agarró como que Alguien así como que Oh oye Tienes como que algo aquí Ven déjame quitártelo Y como que me lo quito Y yo obviamente Dice como que No pasa nada Esto lo pasa a todos Pero Eso no lo pasa a todo el mundo Creo yo ¿Qué es lo más vergonzoso Que te ha pasado con tu novio? Esto fue Y pasó hace mucho tiempo Teníamos como Un año Puede ser más o menos Y me acuerdo que fuimos Yo la acompañé A un evento A un concierto que él tenía Y fui al baño Y se me olvidó bajar la poceta Y él lo vio obviamente Creo que cuando eso sucedió Ahí quebramos todo Y ya Como que es Y la confianza Bueno Aumentó ¿Le has emitido los besos A alguien bailando reggaetón? Claro babe De hecho Mi primer novio Nos conocimos así Bailando en una fiesta reggaetón Y nos dimos un beso ¿Qué le sucedió a tu hermana? ¿Y qué pasó con tu papá? También me gustaría saber Porque ya no eres cristiana Uy Esos temas son muy 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 extensos Creo que podría literalmente dedicarle Un video entero A cada A cada pregunta Y si les da curiosidad Saber Alguno de esos temas Díganme aquí en los comentarios ¿Qué youtuber te cae mal? Este Amigos Podría durar horas Hablando de este tema De hecho Quiero ser el tag Del youtuber Hipócrita Porque creo que es un buen Una buena oportunidad Para decir algo Que me encanta Que la verdad Tenía tiempo queriendo decir Y últimamente Han aparecido muchas personas Hablando de esta persona Pero si quieren también Ver el tag Avísenme Para que mi próximo video Sea ese Y bueno amigos Ya terminamos con esto La verdad es que Les di las preguntas más light Obviamente Amigos O sea Hay cosas que uno Tiene que mantener en privado Hay cosas que Ajá O muy asquerosas O muy bizarras Y no iba a responder Esas cosas tampoco Así Intenté responder Algunas cosas muy asquerosas Que no todo el mundo Es capaz de hablar Sobre todo las mujeres Que todas las mujeres Decimos que nosotros Nunca vamos al baño Nunca hacemos nada malo Ni asqueroso Como Kim Kardashian Que dijo que Ella no hace pupú O creo que dijo Que no se tiraba pedos Creo Algo así Pero en fin Todos lo hacemos A todos nos pasa A todos nos cae mal la comida A todos en algún momento Nos da de rea A todos nos salen mocos A todos nos pasa de todo Porque somos humanos Y es lo normal Y sí Espero que les haya gustado Mucho este video Los quiero mucho 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 Con todo mi corazón Dale like si te gustó Comenta abajo Que quieres que sea En un próximo video La verdad es que Yo quiero ser El tag del youtuber hipócrita Por favor Apóyame con eso Porque si quiero hacerlo Este Al final Ustedes son los que eligen Y ustedes son los que dicen Que hacer Pronto va a venir Un sorteo que voy a hacer Así que estén muy pendientes De hecho Hoy me van a llegar Todas las cosas Para el sorteo Y estoy muy emocionada Porque lo voy a hacer por aquí Y se van a llevar Cosas muy interesantes Totalmente válido Real De hecho creo que voy a hacer Como dos ganadores No quiero que sea uno Pero bueno En fin Ahora sí Los dejo Los amo con todo mi corazón Espero que les haya gustado Mi peluca Bye Hola que tal Mi nombre es Greta Y estoy aquí para decirles Que por favor Comenten y se suscriban Y le den like Este me voy Feliz navidad